viajemos esta vez queridos amigos una noche más en perros de la guarda a un lugar muy especial un lugar mariano un lugar donde dicen que apareció la virgen maría entre 1961 y 1965 a cuatro niñas muy humildes en una remota aldea en cantabria en españa san sebastián de garabandal porque vamos a hablar de ello esta noche porque fijaros una tal maría jesús esteban se ha puesto en contacto con nosotros contando su increíble historia cuando puso por primera vez los pies en este lugar en garabandal iba acompañada de su marido y acudió ahí tras haber vivido algo que la marcó completamente que es eso que tanto la marcó la marcó